Música Bueno, pues como os he dicho en esta segunda parte, vamos a empezar a decorar. Bueno, mirad, al final de este vídeo os dejaré un enlace donde va mi correo, por si queréis tener las mismas tarjetitas de recetas con mis muñecas, pues a mis seguidores y a mis suscriptores les voy a dejar que se descarguen estas tarjetas que hemos diseñado para este recetario, como os conté en el vídeo anterior con mis ilustraciones de cocineros. Entonces, aquí yo voy a poner, como ahora lo veréis, pero os lo voy a explicar, para, yo este espacio lo he dejado para poner una foto, o bien de la receta que va dentro, o como es un álbum recetario, pues a lo mejor hay una comida familiar que para mí es especial. Y justo hice las recetas, pues también lo puedo, puedo poner ese tipo de fotografías, eso ya sabéis que va cada una, cada uno como queráis. Yo lo voy a utilizar para eso. Pero también, como tiene un imán, ¿vale? Tiene la finalidad de que esto se lo ponga aquí y sujeta perfectamente la receta. ¿Veis? La sujeta perfectamente la hoja, que también queda muy chulo. Con poner aquí una decoración, o una florecita, o dos, que sujeten, que encaje la receta aquí. Yo la encajaría en lo que ponga aquí, y bajaría luego el imán. También es otra opción. Y en estas de aquí, pues ya os he dicho, todo esto lo voy a dejar para poner fotografías de los platos que van dentro de esta receta. Así que nada, voy a cortar las cartulinas blancas, que nos han quedado de los restos que hemos ido haciendo, para ponerlas a su modo de decoración en algunas. Y voy a hacer otro bolsillito aquí para poder meter más tarjetitas de estas dentro. Así que, voy a ver lo que me mide aquí. Esto me mide... La voy a hacer de 12... Por 10. De 12 por 10. Para los bolsillos grandes. Y como ya os digo, no sé si en la primera le dejaré directamente puesta la cocinera, y luego ya empezaré a poner las fotos por dentro, para que la primera hoja se vea que... Es de... Es un álbum de recetas. Venga, pues voy a cortarlas. Bueno, una vez que las tengo cortadas, yo les voy a dar una formita en las esquinas, que me gusta mucho. Que también se lo he puesto en los sobres, pues para que vaya haciendo juego. Bueno... Bueno... Voy a entintar. La primera la voy a dejar, porque como os he dicho, que no sé si voy a ponerle... La... La tarjetita. Aquí, seguro que sí. Así que voy a pegar una aquí. Un momentito que se me cae. Es que se me está cayendo el foco. Ahí. Esta sí que la voy a empezar a pegar. Después de decorar. La tarea. Es que se me cae. Y ahora, ya te voy a pegar. Aquí, ya te voy a pegar. o las fotos de las super tartas de los cupcakes, de lo que queráis de una receta que que os salga estupenda que lo sé yo que os salen estupendas y también es una manera muy bonita de tener un libro de recetas como digo yo, que guardamos que van pasando de generación en generación que son las mejores los truquitos o las tartas que se hacen en casa de toda la vida ese tipo de recetas son las que voy a guardar aquí y por eso la idea de que tenga para poner fotos porque siempre que es una comida una cena o algo familiar especial o con amigos y haces tu receta o tu postre preferido pues mira, también se puede poner una foto de ese día y es un bonito recuerdo con el plato ahí en la mesita nos parece aquí sí le voy a poner uno ahora lo vamos a decorar un poquito ¿os pensáis que los vamos a dejar así? no, 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 no también es un recetario especial no es solo un cuaderno donde apuntar las recetas donde guardar los recortes que hemos visto de un libro de cocina de una revista de cocina son recetas especiales como los papeles y como el árbol y bueno con éstas Me quedan otras dos aquí. Voy a cortar otros dos, que me faltan para estas dos. Vale, bueno, ahora voy a hacer, con esto que me ha sobrado, bueno, que nos ha sobrado, ya lo veréis, un montón de cositas, de papelitos. Voy a hacerle aquí un bolsillo, así sencillito para que me entre otra receta aquí. Que no sé si lo voy a hacer así o le voy a hacer uno redondo, lo mismo se lo hago redondito, no lo sé, porque mirar hasta donde me llega, bueno, se lo puedo hacer o recto o redondo. Ahora lo veré, se lo voy a hacer redondo. Bueno, aquí voy a dejar a mi cocinera, que se vea lo primero aquí. Para eso voy a poner unos corazones, una banda de corazones que vaya de aquí a aquí. Vale, voy a poner esta bandita aquí que no le interrumpe para llegar hasta abajo y poder cerrarlo bien. Pero, bueno, esta banda de corazones, como si pongo este de cuadrados, no. Voy a buscar estas mismas flores, con esta voy a hacer una banda aquí, una tira, vamos. Voy a ponerle una tira entintadita y así puedo encajar bien mi receta. Ahora, el bolsillo la tira y nada, estos bolsillos ya los voy a llenar con mis hojitas de recetas. Así, todos. Esto ahora lo decoraremos. Aquí ya le puedo poner otra vez, a este le voy a poner este que vienen los dos cocineritos. Aquí voy a guardar este. Aquí voy a volver a hacer lo mismo, pero con una tira en verde, para volver a meter aquí mi receta. Aquí voy a meter mi cocinera del cupcake, de las coletitas, y aquí también. Luego, dentro de estos bolsillos, tengo más. Vale, que dentro de estos bolsillos van las recetas. También, ¿veis? Aquí se guardan estas tarjetas, que viene la receta, el nombre de la receta, los ingredientes y la elaboración, para que se pueda escribir por detrás. Y te entran unos cuantos, ¿eh? Aquí, en este bolsillito. Así que ahí también podemos guardar recetas. Y luego, en los grandes, ¿veis? Tengo otro metido dentro. Todo. Dentro de los grandes, va otro de recetas grande. Ahí guardadito. Así que nada, voy a cortar, voy a hacer lo de las tiras de aquí, para que no se nos caiga lo de las recetas. Que viene por los dos, ¿vale? Podéis poner o estos de los dos cocineritos, o una, bueno, lo que os guste, ¿eh? Así, yo lo voy a poner así, y voy a hacer los bolsillos de adelante, y le voy a hacer otro atrás. Así que nos entren un montón de recetas, ¿eh? Ya nos podemos poner a cocinar y a tirar fotos. Venga, voy a hacerlo. Venga, voy a hacer un montón de recetas. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí, en esta de aquí, simplemente le voy a poner, bueno, simplemente que queda buenísimo, le voy a poner dos flores troqueladas de estas que tengo, en verde, vaya por Dios, y en rosa, que es como esto que hay aquí, se ve, para que veáis, se ve el verde de aquí, se ve el rosa de aquí, le voy a poner así y así, y una de cuadritos bichí que también se ve. Todo esto son restitos que tenemos, que tenemos bastantes hojitas con restos. De los trocitos que nos van quedando, de ahí tenéis que cogerlos, que nos quedan un montón. Y otra así, para que tenga los tres colores. Vamos, vamos, las tres tonalidades y los tres papeles que se ven, que queda chulísimo. Así que le voy a entintar y le voy a poner dos perlitas. Voy yo, esto lo voy a borrar, que estoy viendo que tengo ya el lápiz. Voy a entintarlas y voy a pegarlas, venga. Bueno, y aquí he pensado, mientras estaba haciendo la decoración, que en vez de poner un bolsillo, lo que voy a hacer, que no he puesto y me gusta mucho también de la colección, es, me voy a recortar este de aquí, el de los cupcakes y las tartas, y le voy a poner aquí, y aquí es donde lo voy a meter, o sea, le voy a hacer que sea mi sobre. Venga, voy a cortarlo. Venga, voy a cortarlo. Venga, voy a cortarlo. Venga, voy a cortarlo. Bueno, pues, con esto ya está. Lo que voy a hacer aquí es cortarle. En donde la elaboración, pues, le voy a cortar unas rayitas, para que no sea tan grande, o diseño una más chiquitita. Y si no, cortáis aquí un poquito, para que os entre bien, nada, con cortarle dos o tres rayitas, entra perfectamente. Y voy a poner aquí la muñeca, y voy a poner aquí la muñeca que tengo con el cupcake, y así ya, perfecto. Este es el bolsillo. Este es el bolsillo que he diseñado para aquí. Como veis, aquí, como veis, aquí se le pueden seguir poniendo adornos, eso ya. Ahora, pues, nada, a lo mejor le pongo más corazones, más flores, ¿vale? Aquí, pues, ya lo habéis visto, que van las florecitas, aquí van las tarjetas, esto que he cogido, las letras que vienen en la colección, que vienen, bueno, las palabras. Les he puesto craft, como me habéis visto, las he recortado y las he pegado aquí. Aquí igual le pondré alguna cosita, dependiendo de la receta que ponga dentro. Aquí también le he puesto los banderines. Aquí corazones, tienen que ir corazones, como no, siempre. Y, bueno, que ya sabéis que dentro de cada sobrecito van más tarjetitas con recetas, ¿vale? Que, eso ya, una vez que tengáis el diseño, os podéis sacar impresas las que queráis. Aquí se puede meter más de una, aquí voy a meter una de estas, que también viene en la colección y es muy bonita la tarjeta. Me queda esta por decorar, pero ahora mismo no, ni el paraguas, ni nada, eso no lo sé, si troquelaré alguna cosita o simplemente le pondré dos banderines. Y ya está, depende de la foto, si es de un cumpleaños, de una receta de algún cumpleaños o de alguna cena o comida especial. Y aquí exactamente lo mismo. Y el bolsillo de atrás, pues como os he dicho antes, que lo voy a poner en recto y voy a meter, terminaré poniendo un bolsillo recto. No, no más, es para que no se alarguen tanto los vídeos, un bolsillito rectito. Y aquí ya estáis viendo la portada que ahora os va a venir un vídeo en el que, a cámara rápida, de cómo la he montado, ¿vale? Bueno, vamos a decorar la portada a cámara rápida, que eso ya sabéis que ya lo hago así. Y cogemos nuestro cuadradito, que ya le tenemos forradito en blanco. Lo que le vamos a hacer ahora es darle con la tinta para que no se vea, igual que a las portadas. Y ya sabéis que si queréis lo podéis forrar, no lo tenéis por qué dejar así, ¿eh? Ya está. Vale, pues este lo vamos a pegar con pegamento. Más o menos centradito, más bien más que menos. Y aquí va pegadito, vale. Esta casita tan bonita que se llama la tienda La Selecta, que es selecta, como las recetas que vamos a guardar dentro, que van a ser selectas. Luego voy a poner estos corazones que los he hecho a mano, no los he hecho con ningún troquel. Estas dos cintas, que también las he cortado y son de un, a ver, os voy a decir, son de un centímetro cada una. He puesto una en verde y otra con los cuadritos bichí de un centímetro. Y estos es muy sencillito. Nada más que tenéis que dibujar el corazón. Bueno, si tenéis algún troquelado, yo tengo de La Vizot, pero por si alguien no lo tenía, para que os quedara exactamente igual. Bueno, igual, lo dibujo a mano y así cada uno queda de una forma, porque como los que vienen aquí también en los dibujitos no son perfectos, sino que parecen así acolchaditos, como de, como de padgur, como hechos de telita. Y quería que estos corazones, pues tuviesen, pues el mismo efecto. Entonces, si los troquelamos, quedan demasiado perfectitos y yo quería hacerlos así, a manita. Así que nada, los voy a entintar, los voy a colocar y ahora me veis a cámara rápida. Venga, vamos a hacerlo. 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 Chicos y chicas, que espero que os haya gustado este nuevo tutorial. Ah, os voy a contar. Lo siguiente que voy a hacer, tengo preparada una colección de papeles que os voy a enseñar ahora mismo ya aprovechando. Y voy a hacer un libro de bebé con esta colección. Bueno, podéis ver el precio, me gusta mucho y también es el primer álbum de bebé, este de nena, pero también la colección la hay de niño. Y voy a hacer un álbum de bebé. Y voy a hacer un álbum de bebés que vale para eso. Es eso, que vienen de generación en generación o no las hemos inventado nosotros y nos encanta como nos ha quedado y vamos a apuntar para que no se nos olvide todos sus ingredientes y la elaboración de cómo lo hemos hecho. Y por supuesto, el detallazo de la foto, o bien para poner la foto de la receta o del día que la has puesto en la mesa, que es una celebración. Y nada, que espero que se gusten mis muñequitas y mis muñequitos y que aquí os dejo mi correo escrito, ahora va a aparecer por aquí, para que me escribáis si queréis sacaros estas hojitas de recetas que he diseñado. Bueno, que como siempre, que muchísimas gracias, que sigáis comentando, que suscribiros a las que no estéis suscritos, que darle al dedito si os gusta y que nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!